que lleva el banco a hacer un préstamo y el gerente le pregunta ¿usted qué se dedica? y dice, yo soy apostador dice el gerente, no, pero eso no es un trabajo y dice, ese es mi trabajo, yo soy apostador vea, yo soy un hombre católico, usted no piensa que yo soy mafioso y yo le he puesto a usted 10 mil dólares que el lunes que yo venga a las 10 de la mañana, usted tiene los testículos cuadrados el gerente se lo quedó mirando y dijo, vea, yo no soy apostador, pero yo tomo esa apuesta llegó el lunes, el día de la apuesta el gerente toda la mañana mirando y dice, no, 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 este tipo no me puede ganar a mí, yo tengo mis testículos normales, al rato lo ve donde viene con otro compañero y dice, ay, viene con testigos, cuando se acercó el gerente le dijo, vea, lamento decirle que yo tengo mis testículos tal cual los he tenido siempre, dice el tipo sí, pero entenderá que son 10 mil dólares y yo tengo que probar, dice, ¿cómo no? le metió la mano pero hoy dice, sí, tiene razón, lo tiene normal dice el gerente, sí ve que usted no es ningún apostador, acaba de perder 10 mil dólares como un tonto, dice, sí, pero yo aposté con este 100 mil dólares a que yo era capaz de agarrar el gerente del banco el lunes a las 10 de la mañana este era un viejito que lo acusaron de violación de una muchacha de 20 años y ya en la parte final del juicio cuando el abogado de defensor le habla al jurado dice, señores del jurado mi defendido, por si ustedes no lo saben tiene 88 años yo quiero que ustedes me digan si un hombre de 88 años es capaz de cometer semejante acto observen esta cara el viejo estaba todo lleno de arrugas si miren esto, le agarra las arrugas al viejo así, y le dice, señor juez pido su autorización para que mi defendido se baje los pantalones el viejo se bajó los pantalones se quitó la ropa interior y dice, miren esto, señores del jurado ustedes creen que con esto se puede cometer una violación ustedes creen que aquí hay virilidad suficiente para cometer semejante acto a quien se le ocurre pensar en que cabeza le cabe a ustedes que esto todavía se levanta como para cometer y se vio despacito oye, suéltemelo que vamos a abrir el juicio querido hijo te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva te escribo despacio porque sé que tú no puedes leer a prisa el otro día tu hermano el curro cerró el coche con seguro y dejó las llaves dentro jolines tuvo que ir hasta la casa por un duplicado para poder sacarnos a todos que estamos encerrados dentro del automóvil hijo no te pongo dirección porque no la sé resulta que la última familia gallega que vivió aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio tu madre que te quiere yo posdata te iba a mandar 100 pesetas pero ya cerré el sobre no te pongo tú Gracias.